...de celos. Mal que bien una escena de celos al señor Mario Rivari. A ver, habría que preguntarle a Mario, ¿a ti te molestó mucho esa escena de la señorita Stephanie? Me incomodó porque yo en realidad no... ¿Por qué me peñizcas? Yo en realidad no hice nada, más ya yo estaba tranquilo todo el fin de semana, trabajando. Salieron unas imágenes de las cuales no se veía nada. Perdón, tú has estado el fin de semana trabajando, porque realmente lo que hemos visto es que tú has estado trabajando. Perdón. ¿Por qué lo peñizaste? ¿Por qué hablo con las cosas? ¿Con qué derecho? Stephanie, ¿qué hiciste tú el fin de semana que Mario lo dedicó para el trabajo? Yo tenía un desfile. ¿Dónde? Desfile en Chiclayo, en Higoteca Night. ¿Solo desfile? Desfile y obviamente fui con mis amigas y amigos y me quedé ahí también margando. ¿Dónde tú no tenías nada de malo? ¿Estás con sus amigos y sus amigas también? No, 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 pero antes que sigamos, porque me parece un poquito lógico que usted le reclame a Mario, cuando el fin de semana pasó esto en Chiclayo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasó en Chiclayo, por favor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacía con el futuro de Mario Dibarri? Bueno, yo ahorita he escuchado, es chino, es guapo. Y acá en la china, oye, está buenazo. A ver, Mario le acaba de despachar a la china porque al parecer ya no tiene nada de ver acá. Mario, te escuchamos porque el día de ayer te han hecho una escenita. Claro, es que... Yo no entiendo algo. Comenzar, te molesta que no te haya contado lo que pasó con la china de fin de semana cuando no pasó nada. Cuando yo no hice absolutamente nada. Según tú, habíamos quedado, que nos íbamos a contar las cosas. Yo no sabía que te hayas quedado. ¿Yo? Bueno, hemos quedado. Pero yo no sabía que te hayas quedado. Tú me guiaste y me fui a desfilar. Yo me fui a trabajar a Guacho con los chicos. En la noche me fui a una discoteca en Barranca con zumbi y con bandera. Pero no me quedé hasta las 6 de la mañana. Terminé de trabajar y me regresé a dormir a Guacho. ¿Entiendes? Entonces, ahora que tú me vengas a decir que me fui a desfilar, sin embargo, yo no veo que esté desfilando. Y si te pagan por estar abrazada de gigantón, que buen trabajo que tienes en realidad, ¿no? Yo único que te puedo decir es... No encuentro otra frase mejor que la palabra que yo conozco como carepalo. ¿Y usted trajistele salchicha guachana, señor? No me vengas a reclamar a mí cuando la que está haciendo las cosas mal eres tú. Tú eres libre de hacer tu vida lo que quieras. Igual que yo. Yo también me divierto, solo que yo no dejo que me tome fotos. Es la gran diferencia. ¿Qué tiene que decir, señorita? Espero poner el micro a lo que creo que quiere decir algo. Primero, que carepalo que eres tú, porque siempre me dices no, yo me porto bien y siempre me estás llamando y siempre me estás molestando. ¿A usted la llama, señor? Dos. Yo en ningún momento he hecho nada con ese chico. Si bien es cierto, me he quedado a jugarguear, sí. He estado con muchos amigos, él también estuvo, pero no he hecho nada malo. Y tampoco, no te he mentido, porque yo el día domingo que tú me llamaste, te dije lo que había hecho, hasta que ahora me había quedado y que estaba en el karaoke antes de viajar. Y te conté todo. No te voy a contar el bailo con tal, con tal, con tal, porque todavía no había pasado, mañez, pero te conté todo el domingo. Pero no, pero no es lo mismo que ha sucedido en el caso de Mario, que ha estado con la China vacilándose con todo el grupo y lo mismo que tú con tu amigo, porque lo que yo decía es que es amistad por cada uno de los lados. Pero tengo entendido, ¿dónde está Carla Tarazona? ¿Qué pasó? Porque resulta que quien obviamente vino con el dato fue la señora Carla Tarazona y ella estuvo toda la noche viendo este tipo de situación, así que vamos a ver en todo caso. Más adelante vamos a conversar con ellos. Bueno, ustedes solucionen su problema y yo no sé, una pareja que no tiene nada que ver porque se siguen dando explicaciones. Adelante, Chuchu. Así es, oye.